El Panteón de Santa Paula, mejor conocido como Panteón de Belén, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guadalajara, a un costado del Hospital Civil Viejo. El Panteón fue construido y diseñado en 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra y su funcionamiento duró alrededor de 48 años. Fue cerrado en noviembre de 1896. Actualmente ya no realiza eventos funerarios y es un museo considerado Tesoro Arquitectónico Nacional. Fue abierto al público el 1 de enero del 2010 y es un catálogo del diseño arquitectónico de diversos estilos, plasmado en las tumbas y mausoleos que aún se mantienen en este característico lugar de la Perla Tapatía. Actualmente el Panteón ofrece recorridos con visitas guiadas en el interior, en el cual explican la importancia que tuvo lugar, así como la reseña del ocaso que causó el cierre definitivo como sepulcro para dar inicio a las leyendas que al día de hoy atraen visitantes nacionales y extranjeros. El lugar hace la invitación a conocer las leyendas tan endémicas que han trascendido con el paso del tiempo, como la leyenda del matrimonio escocés, protectores y benefactores del pueblo de Guadalajara. La leyenda hace mención que aún cuidan y velan por la gente que se acerca a pedir consejo o ayuda. Demuestra de ello son los recuerdos de agradecimiento que les dejan en el lugar. En el centro del lugar se encuentra una antigua capilla, obra del arquitecto Manuel Gómez Ibarra, en el cual se oficiaban misas de cuerpo presente. Esta construcción tiene una ilusión óptica, varía su tamaño según el lugar donde se avista la torre. Se dice que fue realizada de esta forma para que aquellos que entraran rindieran el debido respeto. Lo más increíble del lugar es la acústica desarrollada, de tal manera que se pudieran oír las misas aún afuera de este hermoso recinto. En este panteón se encuentran los restos de personajes ilustres de la política, la religión, las artes. Aún se encuentra el mausoleo del arquitecto Gómez Ibarra, ubicado en la esquina de los pasillos centrales, contemplando su obra. Y estuvieron otros personajes destacados, los cuales fueron llevados a la sede actual de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. En este lugar todavía podemos disfrutar de varios mausoleos, como el de la familia Cuervo, uno de los más hermosos y representativos del panteón, el cual fue diseñado por el arquitecto Jacobo Galvez, el mismo que diseñó el Teatro Santos de Goyado, una joya de México para el mundo, la cual hablaremos en otra cápsula. Este hermoso lugar no sólo es famoso por sus leyendas, también por su diseño arquitectónico, su contribución histórica, su belleza inigualable y la aportación cultural que transmite por medio de sus recorridos guiados, matutinos y nocturnos. Antes de concluir, queremos agradecer a la administración de este lugar por las facilidades brindadas para la realización de este pequeño documental. Un reconocimiento a los guías por sus aportaciones del conocimiento y por la extraordinaria labor que realizan para difundir la historia, así como el mantenimiento que le han dado. Para todos aquellos turistas que visiten esta histórica joya de México, no olviden también visitar el hermoso estado de Jalisco, sus museos, sus pueblos e iglesias. El Panteón de Belén, una joya de México para el mundo, joyas de nuestro México. El Panteón de Belén, Gracias por ver el video.